La idea es que el distrito, producto de todo este contexto de emergencia sanitaria y especialmente con los sectores económicos que son los más golpeados dadas las circunstancias de confinamiento que nos convoca ha venido desarrollando en cabeza del alcalde distrital unos encuentros con los sectores económicos principalmente para todo el tema reactivación económica que tiene que ver con el cumplimiento de los planes y las disposiciones en los diferentes decretos nacionales y los que se adoptan por el distrito En este momento, el día de hoy, tuvimos un encuentro con casi 150 empresarios de toda la zona de la 36, pues la lideró la doctora Chiqui que es la Secretaria de Desarrollo Económico y Social con la doctora Luz Dario Espina del Forcap y pues digamos que yo también he venido haciendo un acompañamiento paulatino con los diferentes sectores como hoteles, restaurantes y demás Hoy tuvimos a estos empresarios, muchos ya entregaron sus planes de activación están pendientes de la confirmación pero otros también tienen muchísimas dudas respecto de cómo aperturar, cómo aplicar los protocolos qué pasa con sus empleados, cuál es el relacionamiento con sus proveedores cuáles son los planes de comunicación y bueno, todo lo que se dispone desde la resolución 666